El tramo Hoy 2 de diciembre la iglesia recuerda a la beata Lidwina Meneguzzi. Nuestra beata de hoy es una de esas tantas jovencitas que tienen que dejar sus pueblos para buscar trabajo en las ciudades y así poder ayudar a sus familias. Nace el 12 de septiembre de 1901 en Guiarre Padua en Italia y fue bautizada como Elisa Ángela. Fue bendecida con una familia que se quería mucho y aprendió naturalmente de ellos el respeto, la compasión por los más necesitados y la alegría. En casa se rezaba y Elisa desarrolló un gusto tal por la vida espiritual que más grandecita caminaba todos los días dos kilómetros para poder participar en la Eucaristía. A los 14 años las necesidades económicas de la familia la llevaron a trasladarse a la turística ciudad de Ábano. Allí trabajó como empleada doméstica de familias y de hoteles. Como era muy responsable con sus tareas y de carácter dulce, se hizo muy querida en todos los lugares en los que trabajó. Pero su corazón estaba inquieto. El llamado de Dios era cada vez más fuerte y cuando tenía 24 años ingresa a la congregación de las hermanas de San Francisco de Sales en Padua y toma el nombre de Lidwina. Sin duda esta era su vocación. Estaba como pez en el agua y se notaba en el cariño y la delicadeza que le puso a cada responsabilidad que le encargaron. La ropa estaba limpia, las enfermas de la casa felices con su atención y las estudiantes del colegio que dirigía esta congregación comentaban sobre esta monjita tan buena que había ahora de San Cristana y a la que podían recurrir con confianza para ser aconsejadas. El ambiente de la Italia de Mussolini y de toda Europa es de mucha tensión. En 1935 Italia invade Etiopía en África y las consecuencias de la guerra son terribles. Sus superioras la envían en 1937 a la ciudad de Diredagua, en ese país africano, en donde trabaja como enfermera en el hospital Parmi. En esta ciudad vive gente de muchas culturas y de diferentes religiones, pero todos son capaces de reconocer en la caridad de esta religiosa de origen humilde un amor que no es común, menos en tiempos tan difíciles y violentos. La Segunda Guerra Mundial estalla con furia y el hospital de Parmi se convierte en el hospital militar. Todos los días llegan heridos y por momentos parece imposible atender a tantos. Sor Liduina se multiplica en atenderlos y todos quieren ser atendidos por esta hermana a quien cariñosamente llaman hermana aguda. Pero lo peor está por venir. La ciudad es intensamente bombardeada y en medio del desorden y el peligro ella sale a buscar a aquellos que nadie ha socorrido, los atiende y los lleva al hospital. Las víctimas que más le preocupan eran los niños moribundos a quienes bautiza con el agua que lleve en una botella de la que no se desprende. No hace distinciones, atiende a italianos, a negros y no le importa si son católicos, musulmanes, coptos o si no creen en Dios. Ella igual les habla de la bondad de Dios y los atiende con cariño. En esta ciudad en la que casi todos son musulmanes, su testimonio genera una gran simpatía por el catolicismo. Pero una enfermedad incurable avanza y va deteriorando su salud. Ella sabe que le queda poco, pero mientras Dios le da fuerzas, no deja de atender a sus enfermos. Le hacen una delicada operación, pero Dios la quiere tener ya en su presencia. El 2 de diciembre de 1941, a los 40 años de edad, pasa a la casa del padre. Los soldados agradecidos le hacen enterrar en su propio cementerio. Años más tarde, las religiosas de su congregación la trasladan a Padua y allí la visitan ahora sus devotos. Años más tarde, las religiosas de su congregación la trasladan a Padua y allí la visitan ahora sus propios.